Si vas a un artista de magia negra, solo te pedirá una foto. Alguien puede hacer cosas negativas con la imagen de una persona. Inténtalo en casa, tú mismo. Descarga una imagen de algún asesino en serie. Mira cómo se mueve. ¿Sabes? La gente envía imágenes de sus padres, o de sus abuelos, o de sus hijos recién nacidos, para bendiciones y... ¿Sabes? Para varias cosas. Así que, si podemos hacer cosas positivas con la imagen de una persona, debes saber que también podemos hacer cosas negativas. En la India, si vas a un artista de magia negra, solo te pedirá una foto. Porque una imagen tiene una cierta geometría. Si entiendes la geometría de la foto de una persona, puedes crear una geometría que le haga entrar en pánico. Ahora puedes crear una geometría que le haga mejor. O puedes crear una geometría que la destruya de alguna manera. Así que, debido a eso, en las culturas en las que esto existe, la gente no quiere que le tomen fotos. Las personas que practican ciertos tipos de sadhana, incluso en la India, muchos sadhus y sannyasis no quieren que les tomen fotos. Pero últimamente no pueden evitarlo. Pero sin saberlo, se toman selfies. Así que, la gente me pregunta, ¿sadguru, te tomarías una selfie? No, no, no selfies. Porque, estas tontas tendencias vendrán y se irán. La vida las trasciende. Estas tendencias son... La cosa es, nadie está dispuesto a tomar una foto de ti. Así que, ¿quieres tomarte una foto y ponerla por todas partes? Lo cual creo que es... No concuerda con mi estética. Que yo tome mi propia foto y la ponga por todas partes. La gente toma fotos y quiere exhibirlas porque las valoran por algo. ¿Está bien? Porque una imagen tiene una geometría propia. Podríamos, de hecho, haberlo demostrado si tuviéramos una imagen aquí. O inténtalo en casa tú mismo. Solo, por ejemplo, digo, toma una foto mía. Una foto de verdad sería mejor. Una foto reimpresa. Eso serviría, pero incluso la portada de un libro. Solo sostén tu rudraksha y mira cómo se mueve. Descarga una imagen de algún asesino en serie. Estoy seguro que estás en contacto con ellos en la internet. Y revisa la rudraksha. Mira cómo se mueve. Se moverá de manera muy diferente. Y si traes una cierta imagen doblada. ¿Está bien? No mi foto habitual. Hay ciertas fotos en las que estoy en un determinado estado. Cuando se tomaron las fotos. Una foto doblada. Tú no sabes lo que está allí. Crea algunas, ¿cómo las llamas? Floto de placebo. ¿De acuerdo? Una página vacía. Algo más. Un saltamontes volador. Un árbol. Esto, aquello de todo. Si has estado meditando durante cierto lapso de tiempo, mezclarás todas para que no puedas ver a simple vista qué son. Toca cada una de ellas. Probablemente muchos, los que han sido iniciados por mí, reconocerán inmediatamente cuál es la foto. Si no están muy confundidos y esto y aquello, simplemente si la tocan, lo sabrán. Porque una superficie bidimensional o una superficie plana de la foto tiene una geometría. Además, una geometría única y emana eso. Si alguien sabe cómo leer esta geometría. Puede crear una geometría ya sea para hacerte mejor o para crearte problemas. Por eso, donde estas artes eran populares, la gente decía, no quiero mi foto en ningún sitio porque no quiero volverme vulnerable a otra persona. Mi enemigo quiere venir y tomarme una foto. Yo no quiero mi foto en su casa. Porque no sabemos cómo la usará. Así que, por esta preocupación, la gente no permitía que le tomaran fotos. ¡Gracias!